Y ahora le damos paso al panorama informativo de los hechos que también fueron noticia en todo el territorio insular y en Colombia. Soy el coronel Alexander Rodríguez Rojas, comandante saliente del Grupo Aéreo del Caribe. Bueno, estamos viendo que fue un momento bastante emotivo, ya que usted deja este cargo aquí en la isla de San Andrés. Entonces, cuéntenos un balance de lo que fue su comandancia aquí en la Unión de Fuerza Aérea de la isla. Nuevamente, buenos días. Tuve la oportunidad y el inmenso honor de comandar el Grupo Aéreo del Caribe en este hermoso archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Coincidió circunstancialmente, llegué en marzo del año pasado y en ese momento iniciamos esta pandemia que aún no termina, pero que en esos inicios fue realmente enfrentarnos a algo desconocido. Ese era el reto, algo desconocido. Y el Grupo Aéreo del Caribe en ese momento se convirtió en ese apoyo, en esa puerta aérea, porque los espacios aéreos del mundo se cerraron, pero la Fuerza Aérea se aportó a través de nosotros para que el departamento recibiera los apoyos necesarios para implementar UCI, para traer médicos especialistas, ayudas humanitarias. Utilizamos todos nuestros recursos aéreos en transporte para que todas esas actividades urgentes que se necesitaban para garantizar la salud del archipiélago se dieran y la sostenibilidad. Porque obviamente, como se observó, el impacto en la economía de la isla fue contundente al cerrarse la isla. Y el medio aéreo era su fuerza aérea colombiana y logramos hacerlo de forma oportuna, integrado obviamente con el departamento, integrado con las entidades del nivel nacional, para poder lograrlo y así ir avanzando. Y hemos avanzado y pienso que hemos avanzado muy bien en estos años y cinco meses de pandemia. Bueno, usted lo ha dicho, ha sido de un gran apoyo para el archipiélago, la Fuerza Aérea, en lo que tiene que ver las ayudas humanitarias, ya que los aeropuertos, vuelos comerciales se cerraron también. El arribo de personas que se encontraban en el interior del país, volver a sus casas, volver a la isla. Otro tema muy importante, Providencia. Providencia, luego de este paso de los huracanes, dejó para la Fuerza Aérea, digamos, un trabajo muy importante que fue no solo el traer personas de la isla, sino también llevar materiales que fueron muy necesarios para esta isla. Sí, como muy inmerso en esta línea de tiempo de la pandemia, en noviembre del año pasado, la naturaleza nos da una lección, nos da una lección que esto está cambiando, que tenemos una responsabilidad con ella, que no, de pronto no hemos atendido bien, y pasa el huracán ETA, pasa el huracán IOTA, y nuevamente enfrentamos un nuevo reto, donde toda la aviación del Estado disponible, coordinada y articulada a través de su Fuerza Aérea Colombiana, en el Grupo Aérea del Caribe, en San Andrés, inicia el ejercicio de atender ese primer evento, la emergencia. Más de 2.600 vuelos realizados de distintas aviaciones, entre ellas la Fuerza Aérea, Aviación de la Armada, Aviación de la Policía Nacional, Aviación Privada, Aérea del Caribe, Avianca, Alatán, y todos, como el aeropuerto en principio se cerró para poder atender esta emergencia, la Fuerza Aérea Colombiana con nosotros atendió recibir las personas, recibir los equipos especiales, recibir la carga que se necesitaba, el tema humanitario, ir a Providencia, transportar más de 33.000 toneladas, transportar más de 22.000 toneladas, 33.000 personas, y estas personas tienen la gente de Providencia, los equipos de socorro, el hospital que tocaba implementarlo inmediatamente, inensidad de cosas que se coordinaron muy bien. Soy el Coronel Ricardo Alfonso Galán Navarro, comandante del Grupo Aéreo del Caribe. Bueno, llega a una isla bastante, lo podemos ver, calurosa, con amplias expectativas que se tiene, no solo por parte de la isla de San Andrés, sino de Providencia, al Grupo Aéreo del Caribe. ¿Cuáles son las metas que vienen trazando o que se van a trazar a partir de ahora, desde su comandancia acá para el Grupo Aéreo del Caribe, para las islas? Bueno, la intención es seguir aunando el esfuerzo que está haciendo la Fuerza Aérea institucionalmente, también con las agencias del Estado para seguir trabajando en la reconstrucción de San Andrés y Providencia, pues por el tema del huracán. En el momento en que estábamos presenciando la posición de mando, vimos que había llegado una avionera, un trasladado aeromédico. ¿Se van a seguir implementando estas ayudas que han sido vitales desde la isla de Providencia? Correcto. Si bien la aeronave no está destacada en el Grupo Aéreo del Caribe, sí contamos con el apoyo de otras bases aéreas, como son el Grupo Aéreo del Casanare y la base CAACOM 5, que sí tienen esas aeronaves medicalizadas. Pero dada la situación en Providencia, se destacaron en San Andrés y el Grupo Aéreo del Caribe tiene el comando operacional de esas aeronaves y en la medida en que sigan surgiendo esas novedades médicas, la Fuerza Aérea colombiana seguirá haciendo ese transporte aeromédico para sacar a esos pacientes que bien lo requieran. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Las expectativas, pues empezamos, digamos que uno es hacer crecer el Grupo Aéreo del Caribe, la intención es apoyar más operaciones en el norte del país, sobre todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, seguir apoyando en el tema social a la isla y pues igual, el ámbito de las operaciones de la Fuerza Aérea es muy grande. La intención es que podamos desarrollar todas las capacidades de la Fuerza Aérea colombiana en el norte del país y específicamente aquí en San Andrés y Providencia. Ha tocado un punto muy importante y es el tema del narcotráfico. Se han dado, digámoslo así, golpes hacia estas organizaciones que están delinquiendo desde Colombia y que deciden transportar esta mercancía hasta otras partes del continente. ¿Van a seguir ahondando esfuerzos, no solo la Fuerza Aérea, sino también la Armada y otros entes de control para que esto se mitigue? Correcto. La intención es seguir trabajando conjuntamente con la Armada Nacional e institucionalmente con Contraloría, Procuraduría y todos los entes del Estado para intentar golpear ese flagelo que bastante le ha pegado duro al país en los últimos años.